y ángel de jesús tadillas al azar un gusto saludarte oye bueno pues aquí en el latín ya afinando tu artillería todo tu viaje roxístico cuando peleas platícanos un poco qué es lo que tienes en puerta el 6 de julio tenemos un evento una exhibición sería mi tercera pelea amateur aquí dentro de la guardia nacional estamos muy emocionados muy contentos estoy con mi equipo estoy con mis entrenadores estábamos dándolo todo para lo que se venga y representar en un futuro la guardia nacional o actualmente como lo estamos haciendo oye en la guardia nacional pues hay buenos elementos no hasta una campeona mundial eléctrica de la mitad cruz así es tenemos una campeona hoy actualmente se acaba de coronar campeón nacional también otro elemento que es este el borre su apodo es el borre el rogaciano el borre es campeón nacional en el peso súper ligero esperemos este pronto tener también otras campeonas como aquí son dos compañeros que tenemos que estamos dando todo y pues actualmente su servidor esperamos llegar pronto muy lejos oye surdo derecho derecho estilo empajador ortodoxo estilo mexicano exactamente y cómo te sientes en ese estilo no me siento muy bien me siento muy preparado es un estilo un poco complicado porque requiere de mucha mucha condición física mucha concentración pero esperamos que primero dios todo salga bien aquí con apoyo de mi entrenador con el apoyo de la guardia nacional que nos brinda todas las facilidades para superarnos ser mejores elementos esperamos salir adelante primero dios oye o sea que cuando empieza la pelea y el tema pasan los rons te vas alimentando de los golpes que recibe para dar los tuyos así es así es ese estilo requiere mucha fuerza mucha inteligencia también no solamente es estar recibe recibe también hay que contestar y saber responder bien oye el borre se acaba de actuar y le ganó a uno difícil a dragón sánchez así es el ejemplo de erica del borrego y otros cuales que ha habido por ahí es un ejemplo a seguir así es es un ejemplo a seguir la verdad nos motiva bastante nos motiva bastante porque es una institución noble de carácter civil que la verdad nos adiestra para dar lo mejor a la ciudadanía y a nuestra vida personal ser mejores padres de su familia mejores compañeros mejores ciudadanos así que nada como este doble deporte que es el boxeo que la verdad requiere mucho sacrificio y pues aquí estamos dándolo todo ¿Cuánto tiempo llevas en tu equipo? Actualmente como boxeador amateur en la guardia nacional llevo año y dos meses ¿Cuántas peleas dices que llevas? Como amateur dentro del grupo representante de la guardia nacional tres peleas ¿Cuántas ganadas y perdidas? Dos ganadas una perdida la perdida la tuvo en el torneo de las fuerzas armadas Eso también es también de las fuerzas armadas y es institucional ¿no? Si ya es institucional participa en varios fuerzas como es la fuerza aérea participa en lo que es la serena la secretaria de marina y pues aquí la guardia nacional Pues te agradezco mucho tus palabras para boxeo en la guardia nacional y mucho éxito y ahí vamos a estar al frente a ver cómo te van Gracias, estamos aquí para servirles y cualquier cosa acá en el Black Team pueden venir a entrenar cuando gusten y aquí los estamos esperando, gracias Gracias a ti Aléjate de las fake news y mantente informado con boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!